Ampliar la cantidad de patentes, accesorias de salones de música en vivo y autorizar a los titulares de hoteles y sus anexos para desarrollar espectáculos artísticos sin necesidad de una patente adicional es el objetivo del proyecto aprobado y despachado por la Cámara al Senado. El mensaje que modifica la ley 19.925 sobre expendio y consumo de bebidas alcohólicas considera a hoteles y anexos de hotel que podrán realizar espectáculos artísticos de música en vivo, danzas, shows de humor, muestras culturales y en general toda clase de espectáculos de dicha naturaleza sin necesidad de una patente adicional. Se entenderá como anexo de hotel a la dependencia que posee una continuidad material o funcional con el hotel, ya sea colindante al edificio o porque existe una continuidad de funciones o actividades entre ambos. En todo caso, no podrá considerarse como anexo la dependencia que se ubique a más de 100 metros de distancia del edificio del hotel principal. La patente de salones de música en vivo solo podrá otorgarse con carácter de accesoria a establecimientos que cuenten con patentes establecidas en las categorías de restaurantes diurnos y nocturnos, cantinas, bares, pubs y tabernas, quintas de recreo y servicios al auto, hoteles a par hotel, hosterías, moteles o restaurantes de turismo, círculos o clubes sociales, deportivos o culturales y salones de té o cafeterías. La patente se entregará previo cumplimiento de los requisitos sanitarios de zonificación y distanciamiento sin el acuerdo previo de aprobación del Consejo Municipal para ser otorgada. Sin embargo, la Municipalidad podrá caducar la patente accesoria en caso de incumplimiento de los niveles máximos permisibles de ruido.